Masterclass Masterclass que es el vehículo eléctrico que recientemente se ha presentado en algunos cookos mastar bien, en esta masterclass te voy a compartir algunos temas relacionados con la movilidad sustentable, algo de electromovilidad y espero que te sirva para los proyectos que seguramente podrás tener en mente te invito a ver esta y otras masterclass en Valle de la Mentepactura.com Masterclass. Enciende tu mente.